Deja al niño No es un niño Que pinche envidia Por Milio, por mi This just is wrong El dulce lo da sin problema Estás huyendo, Milio Me estás diciendo que me estás rechazando el beso Es eso Me estás rechazando el beso No quieres un beso Me estás rechazando el beso Dale, Milio Un besito No llores, espérate Con un besito me arreglo Dice Milio que sus besos no se los da a cualquiera O sea que no te considera digna de ellos No me consideras digna de tus besos, Milio Es eso Te da pena que te vean conmigo Mijimusik acaba de darnos 10 beats Mentira, ¿cuándo dije eso? Entonces si me quieres besar Entonces si quieres